Hola a todos, les saludamos nuevamente Stephen Angulo y Rosaura. El tema de hoy es la paranoia del abogado de inmigración Rolando Vázquez. En su demanda enmendada que envió a la corte el 7 de enero de 2022, Rolando afirmó que Patricia Poleo, Ania Márquez, Valeria Sojo, Crisel Jiménez y Niurka Vilaro conspiraron en su contra. Explicó que ellas orquestaron y coordinaron la difamación de Rolando para destruirlo. ¿Pero qué hiciste Rolando? ¿Cómo fue que introdujiste ese disparate paranoico en la corte? Observen que el 18 de agosto de 2020, Rolando admitió en Instagram que ya lo estaban denunciando, y amenazó con demandar a quien hablará en su contra. Para así amedrentar y silenciar a personas inmigrantes. También el 10 de marzo de 2021, Rolando publicó que inmigrantes venezolanos lo estaban denunciando por estafador, y lo que hizo fue decir que eran chavistas, igual que ahora. Además, noten que Crisel Jiménez, una de las demandadas por Rolando, lo denunció el 2 de julio de 2021 por estafador. Valeria Soho, otra de las demandadas, lo denunció dos días después también por estafador. La esposa de Rolando y jefa de la oficina Sabina Contreras vio muchas de esas denuncias, pero no demandaron a nadie hasta que Patricia comenzó a hablar sobre esta controversia pública meses más tarde. Así que es una locura decir que aquí hubo una conspiración. ¿Y qué comenta sobre Rolando Vásquez la ilustre doctora Carmen Jiménez, quien siempre se expresa con un lenguaje de altura? Un animal del monte como ese, tiene menos de medio centímetro de frente, no tiene sesos, yo creo que lo que tiene en la cabeza es caca, ¿no? Eso que parece que es esa masa que ustedes ven, eso no son sesos, eso es caquita, ¿verdad? Rolando dice que se acabaron los juegos. Rolando dice que se acabaron los juegos.